Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Estilócrata, a veces todo lo que se necesita para que un atuendo y tú destaques frente a ella, es el accesorio perfecto. Si lo portas, te aseguramos que te mirará y recordará como alguien con personalidad. Y una vez que te vea como alguien interesante, se abren muchas posibilidades. Así que, Estilócrata, no dudes en usar accesorios. Pero hay un problema. ¿Cuál escoger? Es cierto que cuando se trata de accesorios, los hombres tienen menos opciones que las mujeres. Pero, Estilócrata, te vamos a decir un secreto. Esto no significa que un hombre se deba conformar con lo que se puede encontrar en las tiendas de ropa, ni que no se pueda experimentar con nuevas tendencias solo porque no están tan de moda. Además de eso, hay tantos accesorios clásicos que, cuando se combinan con piezas nuevas y modernas, pueden verse tan de moda hoy en día. De lo que se trata es añadir adornos a tu look cotidianos para saber cómo combinarlos con tu estilo personal. De hecho, te vamos a contar otro secreto. Los especialistas aseguran que puedes conservar tu look durante años sin que te veas anticuado. Lo importante es que sepas variar los accesorios. Los accesorios pueden hacer una gran diferencia. Hay piezas básicas que pueden hacer que cualquiera, sin importar su estilo, se vea mucho más atractivo e interesante. Más que simplemente usar ropa bonita. Si eres un novato, cuando se trata de cómo combinar accesorios con tus atuendos cotidianos, echa un vistazo a estas opciones y actualiza tu estilo. 1. Sombreros Aquí no estamos hablando de los sombreros clásicos. Aunque hay que recalcar que algunos pueden hacer que un atuendo se vea bastante elegante. Pero ahora más bien, nos referimos a la amplia variedad de sombreros disponibles como gorras, gorros, boinas y fedoras. La idea principal con los accesorios, en general, es decidir si los quieres como piezas fijas o complementarias, y decidir cómo quieres empezar a construir tu atuendo consistentemente con ellos. Cuando se trata de sombreros, si son demasiado visibles o grandes, lo mejor es convertirlos en el centro de atención, combinándolos con neutros y ropa estándar para un look sutil. 2. Joyería Esto es probablemente lo que se vuelve bastante conflictivo para muchos. Esto debido al estigma de que la joyería es exclusiva de las mujeres. Hoy en día, eso ni siquiera es una cuestión de discusión. No hay reglas ni exclusividad. Siempre y cuando vaya con tu estilo personal y gusto. Las joyas más comunes en los hombres son las pulseras, los aretes y los collares. Estos sin ser demasiado llamativos. Si no te sientes tan seguro de cómo empezar, probablemente la mejor manera es poco a poco, iniciando por piezas monocromáticas que se combinan entre sí. Una vez que te sientas más cómodo, puedes empezar a jugar con contrastes y materiales. Te aseguramos que llamarás su atención. 3. Relojes Junto con algunos tipos de sombreros, este es sin duda el accesorio más antiguo en nuestra lista. Y es también uno que para muchos es una pieza básica de su look. Los relojes vienen en todas las formas, colores, materiales y tamaños posibles. Por lo que, básicamente, hay uno perfecto que coincida con tus gustos. Y si tienes gustos variados, puedes tener varios. Ni siquiera es necesario que tengas mucho dinero, pues los hay realmente económicos. Lo importante es que sepas que además del propósito obvio de los relojes de dar la hora, hoy en día, son más una declaración de moda que se puede utilizar para combinar perfectamente con tu atuendo. 4. Calcetines estampados En los últimos años, los calcetines coloridos y divertidos se han vuelto tan de moda que cualquier tienda masculina cuenta con cientos de opciones entre las que puedes elegir. Desde patrones vibrantes hasta incluso ilustraciones y diseños. Estos realmente pueden dar un ambiente divertido y moderno, incluso a los looks más formales. El look que más ha dado revuelo es el que hace de los calcetines la pieza llamativa del atuendo, al conseguir un diseño realmente contrastante con colores sutiles y neutros. 5. Bufandas Por bufandas, no solo nos referimos a esas que todos usamos en invierno. En realidad, hablamos de esos diseños agradables y atractivos disponibles hoy en día, así como los fulares. Las pashminas, pañuelos, pajaritas o incluso corbatas pueden darte un aspecto más elaborado. Hay un dato curioso. La gente le tenemos más confianza a quien está vestido con más cuidado. Una bufanda te aseguro que te hará lucir así. Además, cuando se combinan muy bien con piezas básicas o colores neutros, pueden convertirse en piezas sorprendentes que mejorarán cualquier apariencia. 6. Bolsos En el mundo actual, un bolso se ha convertido en una necesidad, especialmente cuando los pantalones se han vuelto más apretados y las bolsas que los acompañan más pequeñas. Pero eso no significa que tengas que usar cualquier tipo de mochila o bolso al azar para satisfacer esa necesidad. Una mochila o bolsa o bolso de cuero, en un color neutro, puede convertirse en tu accesorio diario. Combina con cualquier look que tengas en mente. Y te ahorrará pensar en si combina con cada estilo. También vale que consideres los bolsos vintage o los inspirados en ellos. Aportan un ambiente interesante y clásico, además de que no son llamativos y se verán muy bien con tu outfit. No temas en usarlo, pero escoge uno que realmente te sume, en vez de restarte. 7. Lentes de sol Sin duda, el accesorio que puede dar un ambiente fresco y sin esfuerzo a cualquier look, son definitivamente los lentes de sol. Esto aplica incluso con los lentes formales. Cuando coinciden perfectamente con la forma y el estilo de tu cara. Pueden hacer que luzcas mucho más atractivo de lo que realmente eres. Aceptémoslo y aprovechemos ese dato. Además, te pueden hacer elegante o moderno, según el modelo que escojas. De verdad, estilócrata, vale la pena que tengas un par de lentes oscuros contigo. Siempre te ayudarán a que te veas más sexy. El truco es tratar de obtener un par de buena calidad para que hagan que tu aduendo se vea más interesante y no lo contrario. Ah, por supuesto, no los uses en todos lados o solo conseguirás verte ridículo. Amigo estilócrata, ¿y tú qué accesorio acostumbras más? Déjanos tu comentario y no olvides darle click a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.